¿Qué tal si te digo que la mejor cuenta de retiro no es una cuenta de retiro? Y que podría ser la mejor cuenta para que te puedas retirar temprano. Lograr lo que se conoce como FHIR. Y podríamos decir que es una fusión entre un 401k y un ROT Array, convirtiéndola en una super cuenta de retiro. Como cuando Vegeta se funciona con Goku. Yo me casé con un niño. Y estamos hablando de la cuenta HSA, o en español sería HSA, creo. Por esa razón, en este video vamos a explicarles esta cuenta. ¿Qué es la que hay? Si te preveras que nos ves, nosotros somos Mayan Phillips. Y nosotros somos un canal de finanzas personales que hablan de este tema de una manera simple y sencilla. Si te gusta este video y le daste valor a él, mira, destruye ese like. Y piensa en compartirlo con tus amigos y familiares. Y si no estás suscrito a nuestro canal, piensa en suscribirte porque nosotros posteamos contenido como este todas las semanas. Y si no estás suscrito, te lo puedes perder. Y nosotros lo vamos a apreciar desde el fondo de nuestro corazón. Antes de comenzar, queremos dejarles saber que este video es parte de una serie de tres episodios. En este video, que es el primero, vamos a discutir lo que es un HSA. En el segundo video, vamos a hablar lo que es un FSA. Y por último, una comparación entre ambos. Así que si no te has suscrito a nuestro canal, piensa en suscribirte para que no te lo pierdas. H-S-A, que sus siglas significan Health Savings Account. Y en español sería Cuenta de Ahorro de Salud. ¿Verdad? Pues como dice el nombre, esto es una cuenta de ahorros para gastos médicos. Pero esta cuenta tiene ciertos beneficios al pagar impuestos. Ya que contribuyas con tu dinero antes de pagar impuestos. Y cuando tienes una factura médica, pagas con el dinero que tienes en esta cuenta. O sea, en ningún momento pagaste impuestos de ese dinero. Igual que el Roth IRA y el 401k, tiene un cierto límite en que puedes contribuir. En el momento que estamos filmando este video, o sea en el 2020, tiene un máximo de $3,550 dólares para cuentas individual y de $7,700 dólares para familias. Si usted ve este video luego del 2020, quiere decir que sobrevivimos el año. Pero solo verifique si cambiaron los límites. Lo único es que para cualificar a esta cuenta, debes tener un seguro médico con un deducible alto. Cuando decimos deducible, quiere decir la cantidad de dinero que tienes que pagar antes de que tu seguro te cubra. Por ejemplo, si tienes un deducible de $1,000 dólares y a ti se te hinchan los ojos y tienes que ir entonces al médico, tú tienes que pagar $1,000 dólares primero para que entonces el seguro te cubra esa visita. Usualmente estos planes que tienen un deducible alto, su premium, el pago que tú vas a hacer mensualmente del plan médico es uno bajo. Pero ahora te preguntas, ¿y cuáles son los beneficios de esta cuenta? Pues son los siguientes. Como mencionamos, tú contribuyes con dinero antes de los impuestos, disminuyendo la cantidad de impuestos que tú tengas que pagar ese año. Porque a nadie le gusta pagar impuestos. Siempre y cuando tú utilices esta cuenta para pagar gastos médicos, tú no pagas nada de impuestos. Nice. A diferencia de un FSI, tú no pierdes ese dinero al final del año. Al contrario, este balance pasa al próximo año. Y el beneficio que pone esta cuenta a otro nivel es que tú puedes invertir ese dinero. Haciendo que las ganancias que tú tengas del dinero que tú invertiste crezca libre de impuestos. Yes. Y cuando cumples los 65 años, tú puedes retirar el dinero de esta cuenta sin ningún tipo de cargo. Lo único es que si tú la utilizas para algo que no sea un gasto médico, tienes que pagar impuestos. Esto último que nosotros mencionamos es lo que hace que esta cuenta sea interesante. Tú no tienes una fecha de vencimiento de cuando tú tienes que reportar este dinero a esta cuenta. Y lo que hace mucha gente es que no lo reportan de una vez. Y a veces esperan 10, 20 o 30 años para reportar estos cargos médicos que ellos incurrieron a esta cuenta. Y si te estás preguntando que esto no hace nada de sentido, ahora yo te voy a explicar por qué lo hacen. Por ejemplo, tú abriste esta cuenta y depositaste 1000 dólares. Y tus gastos médicos ese año también son de 1000 dólares. Si tú reclamas en ese momento, pues el dinero que tú utilizaste es libre de impuestos. Pero no te sobra nada. Si tú esperas 30 años y ese dinero está invertido, el promedio de rendimiento en el mercado es de 7 a 8%. Pero vamos a ponerle que tú nada más tengas un rendimiento de 5%. Quiere decir que esos 1000 dólares se van a convertir en 4000 dólares. Y si tú lo reclamas ahí, quiere decir que ellos te van a devolver esos 1000 dólares libres de impuestos. Y te van a sobrar 3000 dólares. Una diferencia, ¿verdad? ¿Me sigues o no me sigues todavía? En otras palabras, debes de utilizar el dinero de la cuenta HSI en el momento. Tú estás esperando 10, 20 o 30 años y viendo ese dinero crecer porque está invertido en la bolsa de valores. Y cuando tú lo reclames, tú vas a tener ese dinero de vuelta, más vas a ver las ganancias que tuviste por tener ese dinero invertido. Si tienes alguna duda o pregunta, déjenos saber en los comentarios abajo. Por esa razón, este tipo de cuenta es bien popular en la comunidad FIRE. Si usted no sabe lo que es esto, es básicamente personas que están enfocados en retirarse temprano. Y se conoce como FIRE. Nosotros hicimos un video explicando esto. Si usted está interesado, dejamos el link en la descripción abajo. Esta cuenta se escucha muy bien, pero como todo en la vida, tiene sus contras. Para tú cualificar a esta cuenta, tienes que tener un seguro médico con un deducible alto. Y puede ser que cambiarte un plan así no valga la pena o no haga sentido financieramente para ti. Tienes un límite de contribución y comparado con un Roth IRA o con un 401k, es mucho más bajo. Si utilizas el dinero de esta cuenta antes de los 65 años de edad para un gasto que no es médico, tienes que pagar una penalidad. Si planeas reportar tus gastos médicos años después, como mencionó Félix, tienes que guardar esos recibos como tu vida. Ya sea tirándoles fotos o guardándolos en un lugar donde estén seguros. Porque sin ese recibo, no hay dinero. Como May mencionó, este es el primer video de una serie de tres videos que nosotros vamos a publicar. El segundo video va a estar hablando de lo que es una F6 y el tercer video es la comparación entre F6 y H6. Pero también queremos dejar de saber que nosotros no tenemos una cuenta H6 ni F6. Porque te he dicho muchas veces que abramos una cuenta y no lo hemos hecho. Sí lo sé. Tú me lo has dicho todo este tiempo y yo no lo he hecho. La razón que nos motivó a hacer esta serie de videos es que nosotros hace poco fuimos al dentista y el dentista me dijo que si yo no me pongo bracers, yo voy a terminar como la gente de Tiger King. Y eso fue lo que nos motivó a crear esta serie de videos explicando estas cuentas. Debido a que nosotros vamos a escoger una cuenta pronto para mis bracers, déjenos saber en los comentarios si ustedes estarían interesados que nosotros hagamos un video de este proceso. Por qué escogimos la cuenta que escogimos, todos los números, toda la cosa. Déjenos saber en los comentarios abajo. ¡Suscríbete al canal!